Te voy a salir a buscar mi amor por toda la ciudad Hoy quiero pedirte perdón porque te he tratado muy mal Te voy a salir a buscar, difícil será la misión Tal vez no te pueda encontrar y sufrirá mi corazón Mi vida no tiene sentido sin ti, las horas se pasan y no estás aquí Mi alma está sin aliento a punto de morir Amor, que difícil encontrarte, que difícil alcanzarte Que difícil es estar sin ti Amor, necesito tu cariño y no encuentro el camino Que me lleve directo hasta tu amor Te voy a salir a buscar, difícil será la misión Tal vez no te pueda encontrar y sufrirá mi corazón Mi vida no tiene sentido sin ti, las horas se pasan y no estás aquí Mi alma está sin aliento a punto de morir Amor, que difícil encontrarte, que difícil alcanzarte Que difícil es estar sin ti Amor, necesito tu cariño y no encuentro el camino Que me lleve directo hasta tu amor 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 Gracias por ver el video.